La calificación global del factor profesores fue de 4.5, lo cual significa un cumplimiento pleno de los aspectos allí incluidos. Como ocurre con todas las universidades, junto a los estudiantes, los docentes son un pilar fundamental para cumplir la misión de las universidades. Por ello, la universidad se esfuerza constantemente en reconocer la calidad de los profesores, sus cualidades, sus redes, equipos de trabajo y sus trayectorias. No solo en lo que tiene que ver con el ejercicio de formación, sino también en la investigación y extensión. En el segundo semestre del año 2018, la universidad contaba con 896 docentes, de los cuales 184 eran profesores de planta, 356 ocasionales y 356 de cátedra. En el 2016, 20 docentes se vincularon a la planta de la universidad mediante un concurso público de méritos. Ahora bien, una de las características más notables de los docentes de la universidad es su alta formación. Por ejemplo, entre 2014 y 2018 aumentó en un 5% la cantidad de docentes con título de posgrado, llegando a un total de 86%. En la actualidad contamos con 580 con título de maestría y 117 doctores, acreditaciones obtenidas en más de 130 universidades nacionales y extranjeras. Algunos de los logros que ha alcanzado la universidad en estos cuatro años con relación al cuerpo profesoral son los siguientes. La implementación transparente del estatuto docente, el incremento en el número de profesores con dedicación de tiempo completo, la estabilidad en la relación entre el número de estudiantes por profesor, que es de 15,04, y la reducción de los tiempos para el trámite de ascensos de categoría y de reconocimiento salarial. Además de los logros alcanzados en este factor, se identificaron retos y oportunidades de mejora que son siempre una posibilidad para nosotros. Se requiere, por ejemplo, actualizar el plan de desarrollo profesoral y el sistema de evaluación de profesores. Algunas normas también requieren actualización, como aquellas referidas al desarrollo y diseño del plan de trabajo de los profesores y el estatuto profesoral. La universidad trabaja también en el diseño de estrategias que mejoren las condiciones laborales y académicas de los profesores ocasionales y catedráticos, así como en la formulación de un concurso público de méritos para vincular profesores de plan.